¿Por qué Estados Unidos invadió a Filipinas? Filipinas es un país insular del sudeste asiático, conformado por más de 7.000 islas. Debido a las numerosas olas migratorias y colonizaciones que ha experimentado, es un crisol de culturas, tradiciones y costumbres. Es el único país cristiano en medio de una región de mayoría budista y musulmana. Uno de sus idiomas oficiales es el inglés, aunque el español se hace anotar en los nombres de sus ciudades y personas. En sus barrios antiguos también se percibe la herencia colonial arquitectónica, producto de los tres siglos de dominación española. Sus paisajes tropicales y sus playas de agua color azul turquesa compiten directamente con postales del Caribe. Sin embargo, la ubicación en el Cinturón de Fuego expone a Filipinas constantemente al riesgo de terremotos y erupciones volcánicas. A continuación te explicaremos más a fondo cómo la conquista española y la colonización estadounidense conformaron la identidad del más heterogéneo, occidentalizado y contraste de los países del sudeste asiático. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La República de Filipinas se ubica en un archipiélago conformado por 7.641 islas. De todas las islas, las más grandes y pobladas son Mindanao y Luzón. En esta última se ubica la capital Manila. Con cerca de 110 millones de habitantes, se encuentra entre los 20 países más poblados del mundo y también entre los más densamente habitados. Tiene 358 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Al oeste de Filipinas se encuentran el Mar de China Meridional y Vietnam. Al este, el Mar de Filipinas. Al sur se encuentran los siguientes países, Indonesia, Brunei y Papúa, Nueva Guinea. Al norte se ubica la isla de Taiwán, también conocida como República de China. Filipinas forma parte de los países afectados por el Cinturón de Fuego, una zona que concentra algunas de las regiones volcánicas y sísmicas más activas del planeta. Se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros desde Chile, en América del Sur, pasando por México, Estados Unidos, Japón, hasta llegar a Nueva Zelanda, en Oceanía. Debido a su estructura geológica, Filipinas es uno de los países más ricos en recursos naturales. Esto lo vuelve uno de los primeros productores mundiales de oro, plata, cobre, cromo, mármol, níquel y roca de fosfato. De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Filipinas cuenta con recursos minerales sin explotar por valor de 635.000 millones de euros. Filipinas también es considerado como un país con una enorme biodiversidad. La mayor parte de sus islas son montañosas y están cubiertas por una selva tropical de origen volcánico. Cuenta con uno de los índices más elevados de biodiversidad de 1.736 especies por cada 100 kilómetros cuadrados. Esto incluye 170 especies de aves que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. A lo largo de los siglos, ha recibido oleadas de migrantes que han permitido que en las islas se conforme una diversidad cultural de malayos, chinos, indios, islámicos de Oriente Medio, españoles, norteamericanos e incluso indígenas mayas. En la actualidad goza de un sistema de gobierno dividido en poder judicial, poder legislativo y un presidente que actúa como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Este último es elegido por voto popular para un periodo de seis años sin posibilidad de reelección. Su economía se sustenta en las exportaciones de productos electrónicos, minerales, hidrocarburos. Sus principales destinos son los países asiáticos como China, Japón, Singapur y Corea del Sur, aunque Estados Unidos también es un cliente importante con la captación de cerca del 14% de sus exportaciones. Debido a que la mayor parte de la población es católica, muchas de sus celebraciones son similares a las que se viven en Iberoamérica, como la Semana Santa, la Fiesta de Todos los Santos y la Navidad. Su principal fiesta nacional es el Día de la Independencia, celebrado cada 12 de junio con un desfile cívico-militar. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, existe todavía un intenso debate en Filipinas acerca de cuándo se debería celebrar el Día de la Independencia. La fecha oficial del 12 de junio conmemora la Declaración de Independencia de 1898, año en que se liberaron del dominio de España. Sin embargo, tras la expulsión de las autoridades españolas, inició una ocupación estadounidense que, de facto, convirtió a Filipinas en una colonia. No fue sino hasta 50 años después, el 4 de julio de 1946, tras el final de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos puso fin a su dominio en las islas. Esta segunda descolonización es para muchos el verdadero inicio de la independencia filipina. El fin del colonialismo español. A lo largo de más de tres siglos, España ocupó las islas filipinas, instalando en su población y sus ciudades todas las huellas de la cultura hispana. Los habitantes fueron cristianizados, mientras que las ciudades se llenaron de iglesias, palacios de gobierno, escuelas, hospitales, fuertes militares y plazas. El país incluso debe su nombre a un monarca español, Felipe II. Fue el conquistador Ruy López de Villalobos, quien encabezó la segunda expedición por la región. Entonces, en honor al monarca que ordenó cristianizar todos los territorios de ultramar, López de Villalobos bautizó al país con el nombre de Filipinas. Luego, el nombre cambió a Filipinas. Ya desde entonces, Manila se convirtió en el centro económico y administrativo del Imperio Español en Asia. Sin embargo, el gobierno de la Capitanía General de Filipinas estaba encargado al Virreinato de la Nueva España, con sede en la Ciudad de México. Es por eso que entre Filipinas y México se llevó a cabo un intenso intercambio comercial y cultural a lo largo de tres siglos. Desde el puerto de Manila hacia los puertos de Acapulco, Bahía de Banderas o Cabo San Lucas y viceversa, se comerciaba con oro, plata, objetos preciosos como perlas y rubíes, también especias como pimienta, canela y clavo. Además, se comerciaba con porcelana, artesanías, alfombras, telas, incluso frutas, cereales, que en América eran de uso común como maíz, piña, chile y tomate. Este intenso intercambio no solo de mercancías y alimentos, sino de personas e ideas, se pudo concretar gracias a la ruta comercial más importante de la época, el Galeón de Manila, también conocida como Nau de China. Dos veces al año, una enorme embarcación partía de un continente al otro, llevando consigo alimentos exóticos, minerales preciosos y las nuevas ideas independentistas que comenzaron a pulular en América desde inicios del siglo XIX. Entre 1808 y 1824, la emancipación de España fue una ola que sacudió al continente desde Argentina hasta México. En Filipinas, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se desataron distintas revueltas que fueron reprimidas sin ningún problema por las tropas españolas. Sin embargo, la semilla del descontento ya estaba sembrada. Guerrillas, civiles organizados y sociedades secretas como el Hecatipunán, se alzaron en todos los rincones del país. Por su parte, el ejército colonial no dudó en fusilar a los sublevados. Para 1886, las noticias de la revolución de la isla de Cuba avivaron las llamas independentistas de Filipinas. En 1897, el Hecatipunán proclamó el que se considera el primer gobierno de Filipinas, la efímera república de Biakna Pató, con el general Emilio Aguinaldo como presidente. Aunque breve, la república publicó la primera carta magna del país, que le dio un aire institucional y legal a la insurrección. La pequeña guerra espléndida. Los insurgentes en Cuba ya tenían más de tres años en guerra por la independencia, cuando Estados Unidos decidió intervenir a favor de los rebeldes. Fue el 25 de enero de 1898, cuando el acorazado Maine de la marina estadounidense atracó en la bahía de la Habana. Tres semanas después, la noche del 15 de febrero, una enorme explosión destrozó el barco y mató a 266 personas. La prensa estadounidense responsabilizó a las tropas españolas del ataque y asusó a la opinión pública en favor de una intervención militar en la isla. El presidente William McKinley ordenó la creación de una comisión de la marina para que investigara las causas del incidente. Semanas después, los investigadores determinaron que se trató de una explosión provocada. Sin embargo, otras voces señalaron versiones distintas, desde un accidente provocado en los almacenes de pólvora por los propios marinos hasta un caso de bandera falsa para tener un pretexto para entrar a la guerra. ¿Qué es una bandera falsa? Se trata de una estrategia militar que se usaba desde los tiempos de los piratas en el siglo XVI para poder acercarse a los barcos mercantes. Los piratas ordenaban el izamiento de banderas de países aliados de dichas embarcaciones. De esta manera, conseguían acercarse al barco cargado de mercancías preciosas, abordarlo y posteriormente asesinar a sus ocupantes y cometer el robo. En el caso del incidente del acorazado Maine, la teoría divergente señala que fueron los propios estadounidenses quienes habrían provocado la explosión para tener una justificación para declarar la guerra a España. Y así sucedió. El 21 de abril de 1898, Estados Unidos entra en combate y en menos de cinco meses toma el control de la isla. Derrotadas, las tropas españolas se rinden y en diciembre de ese año, a través del Tratado de París, España pierde sus últimas colonias de ultramar. Desde ese momento, Estados Unidos asume el control de Puerto Rico, Guam y Filipinas. En una carta que el secretario de Estado, John Hay, le escribió al presidente McKinley, dice lo siguiente, fue una guerra pequeña y espléndida que comenzó con los más altos motivos, favorecidos por esa fortuna que ama a los valientes. Los ojos de Estados Unidos, sin embargo, no estaban puestos en Cuba. Tras designar a Tomás Estrada Palma como presidente de la República, la isla quedó de momento a salvo para la defensa de los intereses estadounidenses. Sus aspiraciones iban más allá, hasta el archipélago de los metales preciosos, los recursos naturales en abundancia y el lugar estratégico para instalar una base que mantuviera los ojos atentos a lo que sucedía en Asia. Hacia 1926, Murphil Stroy y Marcial Lichuaku escribieron en su libro La Conquista de Filipinas que, dos meses antes de la destrucción del Maine, el almirante estadounidense George Dewey había mostrado interés en Filipinas. Es por eso, señalan los autores, que inició una operación para engañar a los insurgentes filipinos que luchaban a sangre y fuego contra tropas españolas. Si aceptaban la ayuda de Estados Unidos, podrían desprenderse más rápidamente del dominio español. Estados Unidos invade Filipinas. Al mismo tiempo que se libraba la guerra en Cuba, en Filipinas las fuerzas navales españolas se enfrentaban a las tropas marítimas dirigidas por el almirante George Dewey. La batalla de Cavite, una de las más sangrientas en el frente asiático, se saldó con la victoria de los estadounidenses. El 12 de junio de 1898, ante la presencia de 98 personas, se leyó el Acta de Declaración de Independencia de Filipinas, acontecimiento presidido por Emilio Aguinaldo, que se convertiría en el primer presidente de la nación. Sin embargo, en el Tratado de París, que meses más tarde firmaría en Estados Unidos y España para terminar con la guerra, ninguna de las dos naciones firmantes aceptó la Declaración de Independencia. Los planes del gobierno del presidente estadounidense McKinley eran hacerse con el control del archipiélago. Los nacionalistas filipinos, desengañados con la presunta ayuda que Estados Unidos les había ofrecido para liberarse de los españoles, se sintieron indignados y comenzó un nuevo conflicto. Filipinas dejaba atrás tres siglos de dominación española y se preparaba para medio siglo más de colonización estadounidense. El control de Washington sobre el país insular tendría efectos profundos en esta sociedad. Antes de que iniciara la invasión, el presidente McKinley rechazó públicamente la idea de una anexión de Filipinas, declaraba que eso iba en contra del código moral y que era a todas luces una agresión criminal. Sin embargo, en el Tratado de París quedaba claro que Filipinas pasaba a manos de Estados Unidos tras un pago de 20 millones de dólares. Más tarde, McKinley intentaría justificar la invasión bajo el argumento de que los filipinos eran incapaces de autogobernarse. Aseguró que Dios le había indicado que tenía que educarlos y cristianizarlos, a pesar de que desde tres siglos atrás ya habían sido cristianizados por los españoles. Al inicio de la guerra con Filipinas, Estados Unidos solo contaba con una pequeña tropa que no se comparaba con los 40.000 soldados de los que disponía el filipino Emilio Aguinaldo. Sin embargo, con el paso de los meses empezarían a llegar más voluntarios desde las costas de San Francisco que se sumaron a la guerra por el control de las islas. La guerra filipino-estadounidense bañó en sangre al país insular entre febrero de 1899 y abril de 1902. Durante los enfrentamientos se registraron masacres, incendios de pueblos enteros, quema de iglesias, ejecución de prisioneros, se cometieron actos de tortura, se arrasó prácticamente con cualquier intento de insurrección contra las tropas norteamericanas. La guerra fue desigual. De un lado, los independentistas armados con machetes y mauseres que quedaban de soldados españoles que habían sido detenidos o morían. Del otro lado, los norteamericanos equipados con ametralladoras Gatlin que arrojaban 600 balas por minuto. Los ataques disminuyeron en intensidad una vez que los norteamericanos detuvieron al líder rebelde, Emilio Aguinaldo, a quien le ofrecieron dos opciones, ser ejecutado o renunciar a la lucha y reconocer la soberanía estadounidense. Optó por esto último y se retiró de la vida política. Aunque oficialmente la guerra terminó el 4 de julio de 1902 por decreto del presidente Theodore Roosevelt, lo cierto es que durante varios años grupos de resistencia guerrilleros continuaron activos fuera de Manila. La mayoría de los historiadores señalan que el número de muertos de la guerra osciló entre 200.000 y 250.000 personas. El ejército estadounidense reconoció la muerte de 4.234 soldados, mientras que del lado de las tropas filipinas se habló de hasta 20.000 muertos, pero no solo hubo muertos por balas. También el hambre y las enfermedades durante todo el conflicto hicieron lo suyo en una población civil indefensa. ¿Por qué a Estados Unidos le interesaba invadir Filipinas? Una vez aplastada la insurrección, Estados Unidos nombró a un primer gobernador general en Filipinas, William Howard Tuft, quien ocupó el cargo y emuló el racismo paternalista del presidente McKinley. Se refería a los nativos como Little Brown Brother, traducido como hermanitos morenos. En una conversación con el mandatario estadounidense, Howard Tuft refirió que se necesitarían 50 o 100 años de estricta supervisión para que los filipinos desarrollaran algo parecido a los principios y habilidades políticas anglosajonas. En 1904, el presidente Roosevelt lo nombró secretario de guerra para que continuara al frente de la región Asia-Pacífico. Este era un pensamiento generalizado en la administración del presidente McKinley. Filipinas no podría gobernarse a sí misma y estaría mejor con un protectorado o colonia controlada por Estados Unidos. No previeron, sin embargo, la encendida respuesta de los nacionalistas que no estaban dispuestos a permanecer bajo dominio extranjero. En Estados Unidos, se levantaron las voces a favor y en contra de la ocupación. Los primeros hablaban de las ventajas que esa colonia representaría para los intereses comerciales y militares estadounidenses. En la región de Asia, no había base colonial con una mejor ubicación estratégica. También se mencionaba el temor de que Alemania o Japón pudieran tomar el control de Filipinas, asegurándose con ello un dominio absoluto en la región. Sin embargo, otras voces aseguran que desde el principio de la ocupación, Estados Unidos estaba consciente de que tarde o temprano tendrían que abandonar la isla. Pero esto sucedería una vez que hubieran preparado el terreno para designar un gobierno aliado con una democracia al estilo estadounidense que cuidara sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Las voces en contra provenían de aquellos que declaraban que el colonialismo en sí mismo era moralmente incorrecto. En la prensa escrita se dejaron sentir líderes de opinión afroamericanos que apoyaban la causa independentista. El obispo Henry M. Turner calificó la invasión como una guerra de conquista profana. Esto no impidió que durante la guerra hubiera regimientos de infantería compuestos por afroamericanos. Muchos sintieron que una buena actuación militar en Filipinas se traduciría en un apoyo para su causa en Estados Unidos. Los insurgentes filipinos usaron propaganda para alentar a los soldados estadounidenses de color a desertar. Los carteles y folletos impresos y distribuidos por los nacionalistas hablaban de linchamientos y discriminación contra los negros en Estados Unidos. Buscaban de esta manera disuadir a los soldados afroamericanos para que dejaran de ser el instrumento de las ambiciones de sus amos blancos para oprimir a otra gente de color. Invitaban a los soldados a desertar y sumarse a la causa nacionalista donde, aseguraban, se les darían puestos importantes. En total, 15 soldados estadounidenses, seis de ellos afroamericanos, desertaron del ejército y se sumaron a la causa filipina. Uno de los más mencionados por la historiografía es David Faggen, quien sirvió para el Regimiento 24 de Estados Unidos. El 17 de noviembre de 1899, desertó y se convirtió en un líder guerrillero de los nacionalistas, por quien se ofreció una recompensa de 600 dólares. Una de las primeras medidas que adoptaron los estadounidenses en Filipinas fue la difusión del inglés como lengua principal. Junto con el propio idioma filipino, el tagalo, el inglés se convirtió en la segunda lengua oficial de las islas. Aunque durante los 300 años de dominación española, el castellano fue ampliamente difundido, lo cierto es que nunca dejó de ser un idioma de las élites. Los parlamentarios, escritores, periodistas, hablaban y escribían en español, pero la población mayoritaria seguía usando su idioma autóctono. Con los siglos, muchas palabras en español fueron adoptadas y hoy es posible percibir su huella. Según el Instituto Cervantes de Manila, el español sobrevive en el 20% del vocabulario tagalo, del ilocano, del visaya, del cebuano, del ilongo, etc. Se encuentran formas verbales congeladas, letras de canciones, parte del folclore, expresiones en español o traducidas literalmente a los idiomas indígenas. No fue sino hasta 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos finalmente reconoció la independencia de Filipinas. La ocupación japonesa durante la guerra y la lucha que las tropas estadounidenses, apoyadas por efectivos locales bajo el mando del general Douglas MacArthur, protagonizaron algunas de las batallas más cruentas en la región asiática, como la batalla del Golfo de Leite. Es por eso que algunos historiadores señalan que el 4 de julio se conmemora en verdad el Día de la Independencia Filipina. De hecho, durante los primeros años tras la desocupación norteamericana, en el país insular se celebraba la independencia ese día. Pero, en 1962, el gobierno del presidente Diosdado, Macapaga, retomó la celebración del 12 de junio de 1898, fecha en que se proclamó la independencia del gobierno español. Fueron las sucesivas oleadas de inmigrantes y la influencia cultural de los países que la ocuparon durante siglos, lo que le ha dado a Filipinas su identidad actual. Desde su religión, sus idiomas, sus costumbres y sus creaciones artísticas, en este país se hablan 120 idiomas y 60 variedades de dialecto. En la actualidad, su economía está íntimamente ligada a sus relaciones con Japón, China y Estados Unidos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis.